Amigos de NBA.com en español, bienvenidos a una nueva edición especial de contenido en nuestro sitio porque hoy estamos con el señor Leandro Golmaro, jugador de Minnesota Timberwolves, uno de los nuevos argentinos en la NBA en esta temporada. Lea, bienvenido a nuestro sitio. ¿Lea o Leo? Porque parece que ahora es como que te recambiaron o te reformularon el apodo, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes, sí, sí. Sí, hay de todo. Leo, Lea, Leandro, Elby, Golmaro, Maro, puede decirme como quiera. Perfecto. Viste que nosotros, los Leandros, tenemos siempre ese problema de que nos dicen Leo, así que ya estamos un poco acostumbrados en la vida, seguramente. Pero bueno, Lea, te voy a preguntar por lo último porque, bueno, te tocó ser titular por primera vez en tu carrera anoche en el partido contra Atlanta Hawks. ¿Cómo fueron esas sensaciones? Porque obviamente ser titular, sobre todo cuando sos joven, cuando sos rookie, no es lo mismo que entrar desde el banco y está la presentación y está el ambiente y el clima y demás. ¿Cómo fueron esos momentos previos? ¿Cómo fue el enterarse que ibas a ser titular? Sí, bueno, me enteré unos nervios tremendos. Pero bueno, y después fueron un poco de los nervios, las ansias, hasta que llegara el momento, fue pasando todo muy bien, la verdad, lo supe llevar bastante bien. Un poco las ansias que tenía, eso era un poco lo que tenía, pero después bien, lo supe manejar, así que nada, cumpliendo un sueño. Bueno, la verdad, ser titular. ¿Y qué te llevas de esa experiencia? Porque decía, ¿no? Es algo completamente diferente, ¿no? Es lo mismo que entrar un rato, bueno, no un rato, ¿no? Pero te ha tocado jugar más, pero no es lo mismo que entrar desde el banco, con el partido ya empezado y la dinámica que es, que digan tu nombre, que la gente te aplauda, las luces del estadio bajas, presentación, show, NBA y demás. ¿Cómo fueron esas sensaciones y esas experiencias? Sí, obviamente diferente, pero siempre los mismos objetivos, siempre tratar de llevar al equipo, estar concentrado y dando el máximo siempre. Ya sea del banco, ya sea del titular, el foco es el mismo. Al final siempre, siempre es lo que trato de llevar al equipo y bueno, eso, ayer no se pudo dar la victoria ni nada. Luchamos hasta el final, pero al final nos hemos concentrado en el partido un poco, en la defensa y por eso fue la derrota. Pero bueno, hay que seguir, hay que hacer muchos partidos como en la liga y ya mañana jugamos de nuevo, hay tiempo para levantarse, levantar la cabeza y seguir. Ahora, vos mismo mencionabas una palabra, ¿no? Luchamos. Y me parece que hay una cuestión alrededor de esta versión 2021-2022 de Minnesota, que es que es un equipo competitivo y me parece que quizás ahí hay una diferencia con lo que venían siendo los últimos años, donde el equipo por ahí estaba en otra fase, más de reconstrucción, más de inestabilidad y demás. Y me parece que se nota, ¿no? Una diferencia de un equipo más consistente, más sólido, más como un bloque, mejorado de gran manera en defensa, que probablemente era una de las cuestiones que más venía sufriendo en los últimos años. ¿Cómo notan el equipo esa situación? ¿Cómo se ven ustedes desde adentro? Bien, bien, la verdad que sí, como vos decís, bastante más consistente, aunque viste cómo empezamos. Después tengo una racha negativa, después tengo una racha positiva y ahora tres partidos he ido perdiendo. Creo que es un poco raro todo, viste, lo que va pasando un poco loco, digamos, pero siempre con el mismo foco, digamos. Como decís, la defensa, creo que somos uno de los mejores equipos en defensa, en la defensa de, digamos, en medio campo, pero en transición defensiva es un problema para nosotros que estamos trabajando, así que eso es lo que estamos focalizados ahora. Mejores y luego en ataque ya eso, eso, se fluye solo, digamos. Hay un par de animalitos en ataque, ¿no? Para, como para, de hecho, le dar la pelota y que jueguen solos otro rato. Obviamente, obviamente, pero eso, a partir de la defensa, creo que el ataque va solo y si estamos bien en defensa, estamos bien en el ataque. Y para vos en particular, ¿cómo han sido estos últimos días, semanas, quizás, donde te ganaste tu lugar en la rotación? Obviamente que el contexto del equipo probablemente forzó esa situación, porque hay bajas, hay lesiones y demás, pero al mismo tiempo, en la NBA está muy claro que nadie regala nada y que si te ponen en un lugar es porque te lo ganaste y claramente vos te lo ganaste en estas semanas, meses desde que llegaste. ¿Cómo fue esta incorporación a la rotación estable y a tener un papel por fuera de los minutos finales de los partidos? No, bien, 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 la verdad que con paciencia, mucha paciencia, trabajo, eso fue como llegué a entrar un poco ahí, también como lesiones, como vos decís, se me dio la oportunidad, la aproveché, y ahora nos toca seguir estando preparado. Van a volver, los otros jugadores, habrá que esperar la oportunidad, seguir así, y cuando toque aprovechar y sacar ventaja de esa oportunidad. Pero me vengo forzando mucho día a día, así que eso es importante. ¿Notás alguna diferencia de por ahí lo que fue hace mes y medio, dos meses, lo que era pretemporada barra primeros partidos de la temporada, con lo que ves ahora? Digamos, ¿tu cabeza te hizo algún tipo de click de decir, bueno, veo por ahí algunas situaciones que antes no veía? Obviamente que con más experiencia y más rodaje te va llegando más eso, pero ¿notás algunas sutiles diferencias? Como que el juego se te empieza quizás a ralentizar, como suelen decir. Sí, un poco familiarizar todo, cada día aprendo, sigo aprendiendo cosas nuevas y de bien, mejorando muchas cosas, tener compañeros como los que tengo, la verdad que es increíble, porque me adaptaron de una manera muy buena, así que gracias a eso se me está haciendo más fácil, pero todavía tengo que adaptarme a varias cosas, seguir aprendiendo muchas cosas, y poco a poco me voy a ir soltando más. Paralea, mencionabas los compañeros, ¿no? Y en la NBA, obviamente que los compañeros de equipo siempre tienen buena onda entre todos, o a veces no, pero no es común que se tiren elogios por tirar, ¿no? Y en este caso tenés compañeros de los más prestigiosos del equipo, como puede ser Towns, que infinidad de veces durante el año se encargó de cada vez que tenía una oportunidad de destacarte, de elogiarte, de valorar no solo lo que es tu futuro, sino el presente. Pero yo te pregunto si hay algún tipo de relación especial con Towns, porque siempre hay el primero que levanta la voz para elogiarte, y cómo se toma un elogio de quien es probablemente el jugador franquísimo. Sí, la verdad que es increíble, es increíble llegar acá a la NBA, y que tus compañeros, como vos dijiste, te adapten al equipo. Además de eso, la verdad que acá de una persona increíble me está ayudando muchísimo, tanto él, como Diangelo, como Anthony Edwards. Bueno, me alegro de todo, me alegro de todo. Beverly también, me alegro de muchos consejos. Y gracias a Dios estoy bien acompañado, bien acompañado, recibiendo consejos de ellos, aprendiendo cada día de ellos, que se me hacen las cosas más fáciles, y a la hora de jugar tengo más confianza, así que eso es muy bueno para mí. Me genera curiosidad lo que te puede estar aportando Beverly, que es un viejo zorro en defensa, ¿no? Probablemente uno de los jugadores, perdón que sea tu compañero, pero uno de los jugadores más molestos que hay para todo rival en la NBA, en defensa. Y vos te estás ganando tu lugar a partir de ese rol, ¿no? El ser intenso en defensa, entregarse al 100% en cada segundo. ¿Cómo es ese aporte que te puede dar Beverly, que tiene bastantes batallas de sobra en el loco? No, bien, antes de cada partido, siempre, ahora que estoy jugando, ahora que estoy entrando en la rotación, me dice este, fíjate qué hace esto, este, hacele eso, este, ya sabe todo, ya sabe lo que ha sido aportado, entonces me da siempre un consejo para, a la hora de defender, estar y saber lo que puede llegar a ser y estar preparado. Así que, no, yo es re agradecido de tenerlo en el equipo y aprendiendo muchísimo de eso. Lea, en estos partidos, como parte bien estable de la rotación, incluso en el partido de ayer, te han tocado algunos monstruitos, ¿viste? Tuviste momentos contra un tal James Harden, en el tercer momento contra Trey Young. De todos los rivales que por ahí tuviste, sí, enfrentamientos puntuales en sí, ¿hay alguno que te haya sorprendido por la calidad de jugador, por algún movimiento, alguno que te haya por ahí deslumbrado, o te encontraste con algo que no sabías, o que no esperabas de ellos, incluso siendo tan conocidos? Sí, a ver, todos los que jugué, la verdad que fue increíble, hasta que no pasó el partido, no podía creer que lo había defendido, ni nada de eso, pero todos, todos ellos me llamaron la atención, hasta yo el envidio, que jugamos la otra vez, que dio 45 puntos, fue algo increíble verlo, jugar en contra de él, pero bueno, también hay que estar ahí, hay que hacerse presente, defender y tratar de hacerlo lo mejor posible, así que eso es lo que intenté hacer. Lea, desde que llegaste a la NBA, seguro que te fuiste encontrando con un montón de situaciones, cuestiones a conocer, cuestiones por conocer todavía, de lo que te imaginabas, ¿qué te encontraste? O por ahí, si es que superó todo lo que por ahí imaginabas que te ibas a encontrar, hay algo que te haya deslumbrado, no solo en el juego en sí, sino por ahí también afuera de la cancha, de que es un mundo completamente único la NBA, ¿cómo vivís esa situación? Sí, todo, todo, todo nuevo para mí, las instalaciones me sorprendieron mucho, una locura lo que es personal, la gente de trabajo también, siempre a tu disposición, y bueno, y después, a la hora de jugar, ya sabés lo que, tenés todo, tenés todo, ellos te dicen el scouting, tenés todo, ya sabés lo que haces, ya sabés qué tenés que hacer, sabés qué tenés que cumplir, sabés qué tenés que estar concentrado en tal cosa, entonces eso, la verdad que me sorprendió muchísimo, cómo te facilitan las cosas, y que estén siempre a tu disposición, y después, bueno, vivir acá en Estados Unidos es muy diferente, no estoy acostumbrando, pero también me gusta mucho, así que, estoy bien, estoy bien, gracias a Dios, estoy contento, disfrutando y aprovechando el momento, y nada, a seguir, siempre para adelante. ¿Cómo es la vida de un cordobés en Minnesota, y obviamente en Estados Unidos, cuando está de viaje, probablemente a Pablo le pediste algunos consejos, a ver qué hacemos nosotros los cordobeses, se le habrá dicho, pero cómo te trata la vida, en Minnesota y en Estados Unidos? Bien, vivo en el gimnasio, vivo en el facility, digamos, entrenado, la mayoría del tiempo estoy ahí, estoy toda la mañana, hasta el medio día, hasta los 3, por ahí, después me calla, y ya llego acá cansado, así que, o duermo, o me pongo a jugar al replay, o hago una vuelta, aunque ahora está lleno de nieve. Ahora viene el frío, chau, hay que guardarse. Claro, sí, pero si no, bueno, también hago cosas con un mayor equipo, depende, depende, pero así, básicamente, el centro de entrenamiento. Ahora, Lea, por Pablo, seguramente te han preguntado, desde que llegaste un millón de veces, pero, te pregunto, ¿qué descubriste vos de Pablo, viéndolo en el día a día, de cómo es la percepción del entorno alrededor de Pablo, de cómo lo ven a Pablo como probablemente un embajador sumamente importante de la NBA, porque por ahí nosotros en el día a día, por ahí se pierde, de decir, bueno, hay un argentino como asistente principal de un equipo NBA, y parece algo de todos los días, y sin embargo, está claro que Pablo se ha ganado una reputación y un respeto en ese entorno, ¿cómo lo ves vos desde adentro que tenés la chance de vivir esa situación? Sí, obviamente, todos los jugadores le tienen muchísimo respeto a él, lo que él dice, todos siempre están pendientes a lo que él dice, cualquier consulta que necesitan, van a él y se la dicen, así que es increíble, eso es increíble, para mí tener a Pablo como asistente, me ayudó muchísimo también, a la hora de entrenar, al principio tampoco entendía mucho las cosas, entonces, me ayudó muchísimo, y también lo que es afuera del básquet, también poder juntarme a comer con él, a cenar con él, es un verdadero placer para mí, así que contento, contento y agradecido a eso. Sí, sin lugar a dudas. Cuando viajas en el tiempo, ¿no? Y ves lo que fue por ahí, Traff 2020, seleccionado, pero de manera remota, donde todo era incertidumbre, ¿no? Porque estábamos en un momento de la vida, no solo de lo que es llegar a la NBA en sí, era un momento de incertidumbre absoluta a nivel mundial, si tu cabeza viaja en el tiempo, y ves ese momento, y hoy te encontrás, acabando de terminar tu primera titularidad en la liga, siendo parte de la rotación de tu equipo, ya establecido, bien en el grupo, y demás, ¿qué ves de todo ese viaje? Desde el Traff, decimos. Sí. Un gran cambio, un gran cambio. Para bien. Porque yo, la verdad, que cuando llegué, no pensé que iba, después de 20 partidos, poder tener la oportunidad de entrar en la rotación, y bueno, por eso me lo gané el esfuerzo. Desde que llegué, el primer día que llegué, hasta hace unos días, todos los días, y sin gracia, todos los días, entrené con Pablo, no, 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 me preparé muy bien en la pretemporada también, y gracias a eso, ahora que tuve la oportunidad, lo aproveché, así que yo no sé si lo hubiera aprovechado. Y como dije antes, ahora los otros van a volver también, hay que seguir teniendo paciencia, seguir trabajando, y esperar la oportunidad, ganarse poco a poco el espacio, y seguir trabajando. Y seguramente más hambre vas a tener, porque una vez que probás el hecho de estar, y de ser parte, y demás, seguramente tenés más ganas de quedarte, y de que ese sea tu lugar y pertenecer, pero te hago una pregunta más, en el medio que me quedó colgada, que tuviste un paso por la Gilead, donde por ahí muchos dicen, uh, bueno, Volmaro transferido a la Gilead, un paso atrás y demás, sin entender que, primero, por ahí es un paso lógico en tu proceso, sobre todo cuando sos un rookie, que le pasa probablemente, salvo a los picks de lotería, o incluso a algunos picks de lotería, le pasa prácticamente a todos, pero cómo fue ese paso por la Gilead, sobre todo donde, me parece que está cada vez más claro, que no es un paso atrás, sino que es una plataforma de impulso y de desarrollo para lo que es tu carrera, y que también demuestra interés de la franquicia, porque te envía ahí por un objetivo puntual, que es que vos tengas rodaje, y te desarrolles, y crees. Sí, obviamente, 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 que eso fue, sin duda, una ayuda hacia mí, porque, para familiarizarme con el juego, para empezar a entender cómo juegan acá, para desarrollar el juego, ganar confianza, para todo, así que, que sí, yo aproveché ese partido muchísimo, para jugar, para tener minutos, y también para poner en práctica lo que vengo entrenando cada día, así que me sirve muchísimo, la verdad que contento. es muy difícil ganarse un lugar a través de la defensa en la NBA, porque vos te estás ganando un lugar a través de eso, y viste que en la liga, probablemente, 11 de cada 10 highlights que hay, son ofensivos, no son defensivos, pero es muy difícil entrar por ese chip. Por la defensa, sí. Sí. No, siempre lo hice así, así que, eso, desde ahí, construí adelante, así que, funcionó en Barcelona, así que, no tiene por qué no funcionar acá, y, y ese es mi, ese es mi fuerte, digamos, con placer viendo que puedo, y si es la defensa, es la defensa. Leala, el, ¿cómo te ves, o cómo te querés ver, de acá a, vamos a decir, dos o tres años, que es lo que, lo que dura tu contrato rookie, por ahora, vamos a decir eso, ¿cómo te ves vos de acá, a dos o tres años? ¿Se puede permitir soñar, idealizar, ponerse objetivos, lo que sea? Sí, tengo objetivos, tengo objetivos, eh, quiero llegar lo mejor posible, al tercer año, eh, llegar, ya con más experiencia, más fuerte, eh, con más madurez en el juego, eh, con más protagonismo, eh, pero bueno, eso es, es un proceso, que tengo que ir, paso a paso, eh, con trabajo, con paciencia, eh, dando los pasos correctos, así que, eso estoy seguro que lo voy a hacer, y, quiero llegar así, es un sueño, pero también es un objetivo. Bien, Lea, y claramente has trabajado por tus objetivos, y claramente esos objetivos se te están dando en base a este trabajo, así que, nada, te felicito por este presente, y te deseamos lo mejor para lo que resta de la temporada, y para el enorme futuro que tenés por delante. Ok, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por todo.